El Ayuntamiento de Leyoa se suma un año más a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y bajo el lema Camina con Nosotros ya ha preparado actividades que se repartirán a lo largo de este fin de semana. El viernes el alcalde Iván Rodríguez recibirá en el Ayuntamiento a 400 escolares a quienes explicará los acuerdos que se han tomado respecto a la movilidad de la infancia en el municipio. Después en la Plaza Recalde los niños jugarán a señalar los caminos escolares en un mapa gigante. El sábado 21 de septiembre se celebrará la decimoquinta edición de la Marcha Ciudadana Leyoa a Paso de Peatón que saldrá a las 11 de la mañana del Polideportivo Saconeta y llegará unas dos horas más tarde a Sabino Arana. El objetivo es que la gente conozca al pueblo, los barrios que vayan conociendo zonas del pueblo que habitualmente no suelen ir, pues ermitas dispersas que vayan conociendo el pueblo y luego concienciar a la gente de que la movilidad, andar y demás en el pueblo, no hace falta coger el coche para todo, sino que andando a su poder a cualquier lado. El domingo 22 de septiembre se llevará a cabo el día de Leyoa sin mi coche y de 8 de la mañana a 8 de la tarde se cerrará el tráfico rodado un lateral de la zona del bulevar de la avanzada para destinar ese espacio a la ciudadanía con talleres, exposiciones, errikirolak y juegos relacionados con la movilidad. Además, junto a personal de Osaki Decha se presentará el metrominuto visibideak con un mapa desplegable de los caminos escolares, la distancia en tiempo de un punto a otro y los lugares de encuentro. Se han elaborado 5.000 desplegables que además se repartirán en las revisiones médicas de los 10 años para concienciar a los padres de la importancia de que los niños vayan a clase a pie y en grupo. El objetivo real, ¿cuál es? Pues fomentar un hábito de vida saludable que desde chiquitines si les vamos inculcando que el andar contribuye a su bienestar, pues eso que vamos logrando. Desde las asociaciones de padres y madres animan a que cada vez más niños se sumen a esta iniciativa de ir al colegio con amigos porque aunque al principio puede costar darles libertad, al poco se ven los resultados positivos. Al tener puntos concretos de unión como ya vienen marcados, al principio les da un poco de reticencia pero con el tiempo, ahí está si ya más vamos delegando esa responsabilidad en ellos viendo que luego a la vuelta la respuesta es muy positiva y ellos se sienten mayores. Al principio hay reticencias pero luego asumes con ilusión también esa madurez que ellos también van asumiendo y van recogiendo. Desde el Ayuntamiento de Leyoa animan a grandes y pequeños a sumarse a la celebración de la Semana de la Movilidad y recuerdan la importancia que tiene para nuestra salud y para el medio ambiente el simple gesto de dejar a un lado el coche para desplazarnos a pie o en bici. ¡Suscríbete al canal!